Mi nombre es Andrés Mejer, soy abogado de inmigración e inmigrante. Hace unas semanas comenzamos una nueva serie de revisión de las que nuevas cuestiones de ciudadanía. Habíamos casi terminado. No, yo los terminé. Y como expliqué anteriormente, UCIS ahora dijo que no va a utilizar la nueva prueba. Yo hice, revisé todos 128 preguntas con respuestas, pero ahora dicen, bueno, vamos a usar el examen anterior, que es mejor para inmigrante, es mejor para ustedes, pero pucha, porque qué pena que no me lo dijeron antes que terminé de revisar todas las preguntas, porque ahora lo empezamos de nuevo. El 22 de febrero de 2021, UCIS dijo que volverían a usar la prueba de naturalización que se lanzó en 2008. Si solicitaste entre el 1 de diciembre de 2020 y el 1 de marzo de 2021, puedes optar por realizar la nueva prueba o puedes hacer el camino, el examen antiguo. Personalmente, si fuera yo, estudia la vieja prueba. Es más corto, es más fácil y más sencillo. Como he recomendado, al estudiar, crearía tarjetas de notas. Pon la pregunta de un lado y la respuesta por otro lado. Llévalos contigo donde quiera que vayas y revísalo. Si deseas utilizar nuestras imágenes para estudiar las preguntas y respuestas, envíanos un correo electrónico y te enviaré y te lo mando sin cargo, sin costo. Número 1. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La constitución. Número 2. ¿Qué hace la constitución? Respuesta. Establece el gobierno, define el gobierno o protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. Número 3. Las primeras tres palabras de la constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Esas son las primeras tres palabras. Número 4. ¿Qué es una enmienda? Respuesta. Un cambio a la constitución o una adición a la constitución. 5. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la constitución? Respuesta. La carta de derechos. Número 6. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Esta pregunta tiene un asterisco. Recuérdate, lo que son mayores de 65 años y tienen su residencia por más de 20 años. No tienen que aprender todos los 100 preguntas. Es suficiente aprender 20 preguntas y solo esos 20 preguntas. Este es uno de esos 20. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Respuesta. Expresión. Religión. Reunión. Presencia. O peticionar al gobierno. 7. ¿Cuántas enmiendas tiene la constitución? Respuesta. 27. 8. ¿Qué hizo la declaración de independencia? Respuesta. Anunció nuestra independencia de Gran Britania. O declaró nuestra independencia de Gran Britania. O dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Britania. Número 9. ¿Cuáles son dos derechos en la declaración de la independencia? Respuesta. La vida. La libertad. La búsqueda de la felicidad. 10. ¿En qué consiste la libertad de religión? Respuesta. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna religión. 11. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Asterisco. Respuesta. Economía capitalista o economía de mercado. 12. ¿En qué consiste el estado de derecho? Ley y orden. Respuesta. Todos deben obedecer la ley. O los líderes deben obedecer la ley. O el gobierno debe obedecer la ley. O nadie está por encima de la ley. 13. Nombre una rama o parte del gobierno. Otro asterisco. Congreso, poder legislativo, presidente, poder ejecutivo, los tribunales o poder judicial. 14. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelve demasiado poderoso? Respuesta. Pesos y contrapesos. O separación de poderes. 15. ¿Quién está en cargo de la rama executiva? Respuesta. El presidente. 16. ¿Quién cree las leyes federales? Respuesta. El Congreso o el Senado y la Cámara de Representantes o la Legislatura Nacional de los Estados Unidos. 17. Asterisco. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? 18. ¿Cuántos senadores en los Estados Unidos hay? 100. Respuesta. 19. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Respuesta. 6. 20. Nombre a uno de los senadores actuales de estado donde usted vive. Asterisco. Los respuestas varian. Los residentes del Distrito de Colombia y los territorios de los Estados Unidos deberían contestar que D.C. o territorio donde tú vives no cuenta con senadores a nivel nacional. 21. ¿Cuántos miembros votantes tienen la Cámara de Representantes? Respuesta. 435. 22. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Respuesta. 2. 23. De el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta cambia. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delgado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. 24. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Respuesta. Actuales personas del estado. 25. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Respuesta. Debido a la población del estado o debido a que tienen más gente o debido a que algunos estados tienen más gente. 26. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Respuesta. 4. 27. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Asterisco. Respuesta. Noviembre. 28. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? También tiene un asterisco. Visita usis.gov para saber el nombre del presidente de los Estados Unidos en este momento. 29. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Visita usis.gov para saber el nombre del vicepresidente de los Estados Unidos. En este momento. 28. Regresamos. 28. El presidente es Joseph Biden y 29. En este momento el vicepresidente de los Estados Unidos es Kamala Harris. Pero eso puede cambiar. Número 30. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? Respuesta. El vicepresidente. 31. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte el presidente? Respuesta. El presidente de la Cámara de Representantes. 32. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Respuesta. El presidente. 33. ¿Quién firma los proyectos de la ley para convertirlos en ley? Respuesta. El presidente. 34. ¿Quién veta los proyectos de ley? Respuesta. El presidente. 35. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Respuesta. Asesora al presidente. 36. ¿Cuáles son los puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Energía. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretario de Seguridad Nacional. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretario del Interior. Secretario de Trabajo. Secretario de Estado. Secretario de Transporte. Secretario del Tesoro. Secretario de Asuntos de los Veteranos. Procurador General y Vicepresidente. 37. ¿Qué hace la rama judicial? Respuesta. Revisa las leyes. Explica las leyes. O resuelva disputas, desacuerdos. O decide si una ley va en contra de la Constitución. 38. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? Respuesta. La Corte Suprema. 39. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Visite usis.gov para saber el número de jueces en la Corte Suprema exacta, pero en este momento son 9. 40. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? De vuelta, visite usis.gov para saber el nombre del presidente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este momento. 41. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Respuesta. Imprimir dinero o declarar la guerra, crear un ejército, suscribir tratados. 42. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? Respuesta. Provear escuelas y educación, provear protección, policía, provear seguridad, cuerpos de bomberos, conceder licencias de conducir, aprobar la zonificación y uso de la tierra. 43. ¿Quién es el gobierno actual de su Estado? Las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Colombia deben decir, no tenemos un gobernador. 44. ¿Cuál es la capital de un Estado? Esto tiene un asterisco. Las respuestas varían. Los residentes del Distrito de Colombia deben contestar que el DC no es Estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados deben dar el nombre de la capital del territorio. 45. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Asterisco. Respuesta. Demócrata y republicano. 46. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Visite UCIS.gov para saber el partido político al que pertenece el presidente de los Estados Unidos en el momento que veas el video. Hoy, cuando decimos en april 2021, el presidente de la Cámara de Representantes es Biden. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Visite UCIS.gov para saber el nombre del portavoz de la Cámara de Representantes en este momento. Hoy, en april 2021, el presidente de la Cámara de Representantes es Nancy Pelosi. 48. ¿Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre qué pueden votar? ¿Quién puede votar? Describe una de ellas. Entonces, número uno, ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. Dos, no se exige para un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tasks en inglés. Entonces, tres, cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Y el cuarto es un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. 49. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Asterisco. ¿Presentar servicio en un jurado o votar en una elección federal? 50. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Respuesta. Votar en una elección federal o postularles a un cargo político federal. 51. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas escribir en los Estados Unidos? Respuesta. Libertad de expresión, libertad de palabra, libertad de reunión, libertad para peticionar al gobierno, libertad de religión, derecho a portar armas. 52. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. Respuesta. A los Estados Unidos o a la bandera. 53. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Respuesta. Renunciar a la lealtad a otros países. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer la ley de los Estados Unidos. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, si es necesario. Prestar servicio, realizar trabajo importante para la nación, de ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos. 54. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Asterisco. 18 años en adelante. 55. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden votar en su democracia? Respuesta. Votar, afiliarse en un partido político, ayudar en una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comentario, compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo, llamar a los senadores y representantes, apoyar y oponerse públicamente a un asunto o política, postularse a un cargo político, enviar una carta o mensaje en un periódico. 56. ¿Cuál es la fecha límite para enviar las declaraciones federales de impuestos sobre ingresos? Asterisco, el 15 de april, pero este año lo proponieron un mes. 57. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Respuesta. La edad de 18 años o entre los 18 años y 26. 58. ¿Cuál es una razón para la que los colonos vinieron a América? Respuesta. Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica para practicar su religión, para huir de la persecución. 59. ¿Quiénes viven en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Respuesta. Indios americanos o nativos americanos. 60. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como clavos? Respuesta. Africanos o gente de África. 61. ¿Por qué lucharon los colones contra los británicos? Respuesta. Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación, o el ejército británico estaba en sus casas alejándose y porque no tenían gobierno propio. 62. ¿Quién escribió la declaración de independencia? Respuesta. Thomas Jefferson. 63. ¿Cuándo fue adoptado la declaración de independencia? Respuesta. El 4 de julio de 1776. 64. Había 13 estados originales. Nombre 3. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. 65. ¿Qué ocurrió en la convención constitucional? Respuesta. ¿Se redactó la constitución o los padres fundadores redactaron la constitución? 66. ¿Cuándo fue redactada la constitución? 1787. 67. ¿Los escritorios conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la constitución de los Estados Unidos? Nombre 1 de sus autores. Respuesta. James Madison, o Alexander Hamilton, o John J. Adams, o Publius. 68. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Respuesta. Diplomático americano, o el miembro de mayor edad de la convención constitucional, o primer director general de Correos de los Estados Unidos, o autor de Poor Richard's Almanac, fundó las primeras bibliotecas gratuitas. 69. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Respuesta. George Washington. 70. ¿Quién fue el primer presidente? En un asterisco. Respuesta. George Washington. 71. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos a Francia en 1803? Respuesta. El territorio de Louisiana, o Louisiana. 72. Mencione una guerra en el que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. Respuesta. La guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra hispano-estadounidense. 73. ¿De el nombre de la guerra entre el norte y el sur en los Estados Unidos? Respuesta. La guerra civil, o la guerra entre los Estados Unidos. 74. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Respuesta. Esclavitud, razones económicas, o derechos de los Estados Unidos. 75. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Este tiene un asterisco. Respuesta. Liberó a los esclavos, la proclamación de la emancipación, o salvó o preservó la unión, o presidió de los Estados Unidos durante la guerra civil. 76. ¿Qué hizo la proclamación de emancipación? Respuesta. Liberó a los esclavos, o liberó a los esclavos de la confederación, o liberó a los esclavos en los estados de la confederación, o liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. 77. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer, luchó por los derechos civiles. 78. Mencione una guerra durante los años 1900, en el que él peleó a los Estados Unidos. Él tiene un asterisco. Respuesta. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, o la guerra del Golfo. 79. ¿Quién era presidente durante la primera guerra mundial? 80. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. 81. ¿Contra qué país perdió a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Respuesta. Japón, Alemania y Italia. 82. ¿Antes de ser presidente, Eisenhower era general? ¿En qué guerra participó? Respuesta. Segunda Guerra Mundial. 83. ¿Durante la Guerra Fría, cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Respuesta. Comunismo. 84. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Respuesta. El movimiento de derechos civiles. 85. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Tiene un asterisco. Respuesta. Luchó para los derechos civiles o trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. 86. ¿Qué pasó el 11 de septiembre de 2021 en los Estados Unidos? Respuesta. Terroristas atacaron los Estados Unidos. 87. ¿Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos? A los oficiales de UCI se les dará una lista de tribunales amerindias reconocidas a nivel federal. Respuesta. Cherokee, Navajo, Siu, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Irokoi, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, Inui. Cualquiera uno de esos. 88. ¿Mencione uno de los dos ríos más largos de los Estados Unidos? Respuesta. El río de Missouri o el río de Mississippi. 89. ¿Qué océano está en la costa de los Estados Unidos? La costa oesta de los Estados Unidos. Respuesta. El océano Pacífico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. 91. ¿De el nombre de un territorio de los Estados Unidos? Respuesta. Puerto Rico, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa Estadounidense, Isla Marinas del Norte, Okwap. 92. ¿Mencione uno estado que tiene frontera con Canadá? Maine, Nueva Hampshire, Vermont, Nueva York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington, Alaska. 93. ¿Mencione un estado que tiene frontera con México? California, Arizona, Nueva México y Texas. 94. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Respuesta. Washington, D.C. Esta tiene un asterisco. 95. ¿Dónde está la estatua de libertad? Asterisco. Respuesta. El puerto de Nueva York o Liberty Island. 96. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Respuesta. 97. ¿Por qué representan las 13 colonias originales? ¿Por qué las franjas representan las colonias originales? 97. ¿Por qué hay 50 estrellas en las banderas? Asterisco. ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿O por qué cada estrella representa un estado? ¿O por qué hay 50 estados? 98. ¿Cómo se llama el himno nacional? Respuesta. 99. ¿Cuándo celebramos el Día de Independencia? Asterisco. Respuesta. El 4 de julio. 100. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes, el Día de la Recordación, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza, Cristóbal Colón, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad. Ahí las tienes. Hemos revisado todas las preguntas para la prueba de ciudadanía. Como siempre, apreciamos a cada persona que ve, comenta, me da gusta y comparte nuestros videos. Si necesitas ayuda con tu proceso de migración, llámanos. No aceptaremos tu dinero si no podemos ayudarte. Gracias por mirar. Manténgase saludables y que estén bien.